Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¡Qué locura! Todo el maracaná aplaudiendo a Gonzalo Plata por su tremendo debut con Flamengo, el día de hoy se dio el debut ecuatoriano Gonzalo Plata, recordar que el tricolor dejó el fútbol de Qatar para hacer nuevo refuerzo del Flamengo, llevaba algunos días entrenando, pero el día de hoy pudo hacer su debut, y vaya, inmediatamente entrando en el once titular, hoy fue titular en el partido de Flamengo contra Vasco de Gama, jugando todo el partido, tristemente no pudieron llevársela la victoria, ya que, terminaron empatados uno a uno con gol de Coutinho en los minutos finales para el Vasco de Gama, aún así el ecuatoriano hizo un muy buen debut, de hecho los comentarios en redes sociales son muy buenos para el ecuatoriano felicitando su primera participación con el Flamengo, y esperando que pueda tener una gran temporada, de hecho, el estadio aplaudía muchas de las acciones que tenía Gonzalo Plata, quien casi le sale un golazo, que hubiera sido el debut de ensueño. Poder jugar con un estadio a reventar, y marcar un gol, tristemente pasó cerca, pero la jugada fue increíble, y aquí fue donde el Maracaná empezó a aplaudir el talento de nuestro ecuatoriano Gonzalo Plata, y bueno hoy no salió, pero estamos seguros que en los próximos partidos, veremos más de estas jugadas de Plata y pronto le saldrá el gol, la gente de Flamengo a pesar de salir amargados por el resultado y aquellos querían una victoria, se van contentos con el desenvolvimiento de ecuatoriano. En su primer partido, y esperan que pueda seguir por este camino, y que opinas de todo esto, crees que Gonzalo Plata podrá ser la gran figura del Flamengo de Brasil, del 1 al 10 como calificarías el rendimiento del ecuatoriano en su primer partido con la camiseta del Flamengo? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 31 mil suscriptores. Una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.